¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Freddy Betance, de la Junta de Vecinos Puente de Esperanza y del Consejo de Desarrollo Bajrial de Alto Mayor. ¿A qué se debe que le están dando mandaje? Esto ha sido un... esto es anunciado. Nos reunimos nosotros, el barrio de Alto Mayor, Los Ángeles 1, Los Ángeles 2. Somos siempre pacíficos, la gente quiere vivir en el barrio, porque nosotros hemos logrado todas las cosas sin llegar a la violencia. Pero en este caso, ellos se comprometieron, vinieron de planeamiento urbano varias veces para resolver ese problema. Estábamos esperando, se rompió esa pared y ahí una vez, ellos vinieron, entonces hicieron estos registros, pero esto es un arroyo natural. Y esta, nada más, no es de Los Ángeles, también es de ellos, de aquí, de Monteverde, de ahí, de la parte alta, del barrio de Alto Militares, y esto es un arroyo natural. Entonces, hoy vamos a romper ese registro. La próxima vez, si ellos no buscan la solución de hacerle una canada abierta, como se les dijo a ellos, para esa agua, porque es demasiada agua, entonces nosotros la próxima vez vamos a romper la pared. ¿Entonces en qué le afecta eso a ustedes? O sea, como se inunda toda la casa. Sí, sí, ya el agua cruzó, ese acto que tú ves ahí, el agua lo voló, ya se metió allá, inundó todo aquello, pero también hasta allá arriba, hasta el liceo llegó el agua allá. O sea, que ya es demasiado, ahorita, cuando esa agua rompa, porque ahí va a inundar y va a jugar toda esa parte de ahí a la parte baja. ¿Cuál es el nombre suyo, mamita? Patria. ¿Cómo le llaman esto para acá? El barrio San José la Mena. ¿Calle? La calle 14. Sí. ¿Es con la inundación y con el agua, dígame? El agua nos dio como para que al entrar en la casa. ¿Primera vez qué le pasa a esto? No, siempre no ha pasado eso. ¿Y qué se le dañó? Es de que echaron a la calle. Y todo el tiempo nos estamos sufriendo con el agua. Antes, cuando se metió a los primeros con el agua, se nos dañó, se me ha dañado, como trae el huevo de muebles, se me dañó anterior. Compramos esto ahora, miren cómo están. ¿Qué fue? El agua, lo acabó con todo, y se me manzó la cama, todo, se me acabó con todo el agua, vea. ¿Me dicen que usted no amaneció aquí? No, ya no lo doy ni si la cama se me mojaron todo esto. La nevera, todo se me dañó. Todo, 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 aquí estaba apoyando todo, todo. A la gobernadora, hágale un llamado. Ay, señora, señora, ¿cómo le llaman? Gobernadora. Señora gobernadora, vengan al auxilio mío. Tiene mucha agua entre mi casa, tiene todo, se me dañó, la nevera, la lavadora, la estufa. ¿Se le dañó la nevera, la estufa, la lavadora? Sí, la ropa también, la cama. Mucha agua. Mucha agua. ¿Cuántas casas inundadas? ¿Cuántas casas dañadas? ¿Cuántas casas? Ese, y ese. Mucha. La calle entera. 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 Gracias.